El informe de FIFA habla en buenos términos de Costa Rica, damos la participación en el Mundial, hablaban de la determinación del equipo y el orden táctico. ¿Estás de acuerdo con eso? No, la verdad es que lo hemos leído ya, entre todo el grupo de trabajo, de cierta forma nos sentimos halagados, porque hay cosas muy positivas de la muchacha, la verdad es que el equipo se desenvolvió muy bien, eso sí lo tenemos muy claro dentro de las conclusiones que hicimos, y ahora bueno, incluso rescatando, lo hacen siempre en todos los informes, jugadoras claves, importantes, y la verdad es que nos alegra, pero sobre todo nos gusta que honren a las muchachas, que realmente fueron las que hicieron el trabajo. Bueno, habla de Lixi, habla de Lixi Rodríguez, de Raquel Rodríguez, de Catering, ¿cree que el informe se quedó corto? ¿Usted cree que mencionaban, faltó mencionar algunas otras? Eso es un criterio de ellos, es un grupo de estudio técnico, que tiene ya la FIFA predeterminado, donde van a visitar entrenamientos, analizan los partidos, y ellos mismos analizan a las jugadoras, para mí el reconocimiento a las tres está bien, pero también reconozco el resto de las otras 20 que estuvieron, para mí fueron una familia de 23 jugadoras, aunque no jugaran todas, pero un reconocimiento importante para ellas, igual que para todo el grupo. Hay un detalle que me llamó la atención del informe, que es que pese a que seamos debutantes, junto con otros países, siete, ocho países, alaban la forma en que el equipo se paró a enfrentar este Mundial, o sea, que no se lo comieron los nervios, sino que mantuvo un orden táctico, como mencionábamos anteriormente, y eso yo creo que es valioso para futuros torneos. Sí, 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 es un detalle importante, a pesar de ser debutante en Mundial Mayor, había muchas de las chicas que ya habían estado en Mundiales Menores, que era un plus para nosotros, entonces era muy importante que ellas ya tuvieran tenido esa experiencia de haber estado ahí, ¿verdad?, de defender a su país en un Mundial, entonces, para nosotros esa experiencia fue fundamental, entonces, si bien es cierto, lo hicieron muy bien, ¿verdad?, todavía nos quedamos ahí un poquito sin sabor, ¿verdad?, con las ganas de haber clasificado, eso está claro, y yo creo que todos los costarricenses nos quedamos con el mismo sentimiento, ahora el respetar, ¿verdad?, los criterios, el análisis, hemos estado viendo análisis de todos, ahí lo tenemos. Hicimos muy buenos partidos, los tres partidos fueron muy buenos, de hecho, los últimos 10 minutos nos hacen el gol que nos saca el Mundial, pero en ese sentido, ¿qué hablaría usted, de lo que se debe mejorar para próximos Mundiales, y que, digamos, para dar ese paso, digamos, estábamos debutando en un Mundial, no estábamos debutando, lógicamente todo era nuevo para nosotros, aunque usted menciona que ya hemos estado, lógicamente, en otros Mundiales, ¿verdad? Bueno, es fundamental el trabajo en Liga Menor, en selecciones menores, ¿verdad?, para alimentar, estamos a cuatro años de que vuelva a ser el próximo Mundial Mayor, la verdad, para nosotros, ¿verdad?, para nosotros el tema de que las chicas hayan ido con tanta experiencia y con tantos minutos internacionales, fue muy, muy, muy importante, jugadoras que ya habían jugado contra equipos de Europa, habíamos ido a Croacia de una gira, ya habían jugado contra muchos rivales importantes, había sido fundamental, me parece, ahora la oficina, ¿verdad?, de la Liga Femenina, sobre todo la de Fútbol Base, tiene su programa de selecciones regionales, ¿verdad?, en las cuales tenemos 14 selecciones regionales a nivel nacional, sub-17 que están trabajando, los torneos U-12, los torneos U-9, entre más niñas tengamos, entre más muchachas tengamos, es fundamental, y evidentemente poder plasmar esto en selecciones, ¿verdad?, esto es un trabajo país, esto es un proyecto país, no es un proyecto de Amelia, ni es un proyecto de un grupo de trabajo, es un proyecto de todo un país, como con una oficina que está trabajando en pro de, claramente nosotros, pues, recibimos e intentamos hacer lo mejor, ¿verdad?, con una filosofía de juego, mismo de los juegos que consideramos el adecuado, y a partir de ahí, pues, poder lograr clasificar, ¿verdad?, un próximo mundial, independientemente de la categoría, evidentemente usted, bueno, nos habla del mayor, pero para nosotros los menores son fundamentales. Sí, bueno, el promedio de edad de la selección muy bueno, 23 años, si uno lo ve con equipos más maduros, inclusive incluidos en los Estados Unidos, este, que son mayores, nos da un plus para adelante, para más adelante, ¿hay algún aspecto del informe que usted le gustaría resaltar? No, 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 en realidad es nada más el detalle, ¿verdad?, de haber felicitado a las muchachas, de haberse reconocido el trabajo, eso es lo único que, que la verdad es que me alegra mucho, ¿verdad?, independientemente de que escogieran a tres para resaltar quizás un poco más, me parece que, como ya lo dije, las 23 fueron fundamentales para que el trabajo se hiciera, incluso un grupo de muchachas que quedó acá, porque fue un inicio de 28 jugadoras que, que estuvieron en todo el proceso, que, que fueron parte de esto, más el grupo que clasificó, que hubo gente que, que no estuvo por ahí, pero, esto es, esto es de trabajo, se le reconoce a tres, pero para mí es, para más gente, como ya lo dije, más jugadoras, y, nada más, la verdad, muy contenta también por, por ver, ¿verdad?, cosas por corregir, eso está claro, cosas por analizar, como ya se lo mencionaba, y a seguir trabajando.